Internacional, Indonesia. Editorial católica cumple 100 años. Hace un siglo la Compañía de Jesús fundó Canisius Druckerich, hoy Canisius, la primera editorial católica de Indonesia cuyo primer libro fue sobre San Francisco Javier y cuyo legado contribuyó a la evangelización en el país. El primer libro que la editorial Canisius imprimió en idioma jábanes estaba dedicado a San Francisco Javier, religioso misionero que evangelizó incansablemente en la India y Japón durante 10 años y que es considerado el patrono de las misiones extranjeras. El ejemplar fue escrito por un autor anónimo que firmaba como ADMG. Además, a lo largo de su historia, la editorial ha publicado una serie de textos de teología y filosofía que contribuyeron y sentaron las bases de la evangelización en Indonesia, como el primer misal en lengua japonesa impreso en 1928. También contribuyeron a la historia del país, pues fueron autorizados para imprimir los primeros billetes indonesios de curso legal. La importancia de la editorial Canisius para la Iglesia en Indonesia fue reconocida por el Papa Pío XI, quien le dio su bendición especial en 1928 y recordó a sus miembros que su misión es esencial para la evangelización en el país.